Queremos denunciar a todo el pueblo boliviano que en este momento se está tratando en la Comisión de Ética de la Cámara de Senadores la modificación al reglamento con el propósito de poder suspender al senador Arturo Murillo porque es una persona que ha estado fiscalizando y a la cual ha estado siendo objeto de persecución al igual que el senador Ortiz. Entonces, la modificación se trata de que va a vulnerar la Constitución Política del Estado que establece en su artículo 28 que toda persona puede gozar de sus privilegios o mejor dicho de sus derechos políticos hasta que tenga una sentencia ejecutoriada. Bueno, hoy ha decidido el Comité de Ética modificar el reglamento yendo en contra de la Constitución Política del Estado y van a ser suspendidos cualquier senador solamente con el hecho de tener una sentencia por autoridad jurisdiccional competente. Acá vemos cuáles son los propósitos que tiene el movimiento socialismo de dictar sentencia ayer a un excandidato, hoy modificar un reglamento para suspender a un senador opositor y así como hoy el senador Murillo mañana puede ser cualquier persona que se dedique a fiscalizar este gobierno. Eso es lo que el gobierno no quiere, ataca a los periodistas, ataca a los medios de comunicación, ataca a los opositores y ahora está yendo por lo parlamentario.